Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas de nuevo aquí a Ojalá. Esa encuesta Mark Penn de la SIN que Guillermo estaba comentando ahorita, tiene a mucha gente aquí mal, valga la paronomacia, Mark Penn, tiene a la gente mal, puso mal a mucha gente y pensando, pensativo. Mucha gente. Sí, porque hay un, ya hablaremos con Ramón Tejada Olguín cuando se aparezca por aquí un día, porque él es el especialista en estas cosas. Sí. Pero mientras tanto uno puede decir, bueno, hay una valoración de un 78% de la encuesta, de la gente, la muestra. Las personas entrevistadas, que son 1.200, ese es el número que sacan los estadísticos, los que saben de estas cosas para llevar a cabo sus estudios. 78, casi 78% de la gente entiende que este es un gobierno bueno o muy bueno. Oiga usted, vuelvo y se los repito, 78%, casi 78%, es decir, 7.8, casi 8, de cada 10, están pensando que este es un gobierno bueno o muy bueno. Y ese es un dato demoledor, no es el que tiene el 57, 57.3%, que ya es demoledor porque lo coloca a 30 puntos del más lejano contendor, porque ese no es el más cercano, como decía Guillermo, del más lejano. Lo coloca a 30 puntos, es decir, que no hay nadie cercano, no hay cercano, está a 30 puntos, no está cercano. Y desde luego, la diferencia, usted dirá, hay gente que se ha acercado mucho, estando lejano, sí, pero eso no es toda la gente, eso no es todo el mundo tampoco, ni es un fenómeno que se repite tan fácilmente. Pero cuando usted tiene más de un 75% de la gente que dice, y hay que creer en esas encuestas, porque dicho sea de paso, esas no son encuestas ordenadas por el PLD, ni por el gobierno. A donde uno sabe, se trata de trabajos creíbles, muy creíbles, son científicos, empresas que no arriesgan su nombre, sencillamente no arriesgan su nombre, como lo hacen otros que sí son sastres de este tipo de cosas, y le hacen a usted el traje que usted quiera. Pero cuando usted tiene casi un 8% o un 80% diciendo que es un gobierno bueno o muy bueno, es que usted entonces entiende que ese 57% que dice que votaría de seguro por el presidente tiene todas las posibilidades de crecer, porque si yo pienso que este gobierno es bueno o muy bueno, tengo muchas posibilidades de votar por él, es decir, estamos hablando de un candidato presidencial, en este caso el presidente Danilo Medina, que no tiene techo, que no tiene techo, eso es lo que dice esa encuesta, y eso es lo que tiene preocupada mucha gente, porque lo que puede verse en las próximas elecciones aquí sería un fenómeno inédito en la historia electoral, en la historia democrática de la República Dominicana, es un fenómeno inédito. Desde luego, eso es interesante para mí, en muchísimos sentidos. Primero por aquello que decía Juan Bosch, de que el pueblo es inteligente, el pueblo, oígalo bien, el pueblo, hay gente que se guilla de que es del pueblo, pero no es del pueblo nada, el pueblo es el pueblo, y eso hay que buscarlo sociológicamente y ubicarlo en un punto. El pueblo no se equivoca, el pueblo decía Juan Bosch que él encontraba a Sócrates todos los días en el pueblo. Si usted quiere hacer algo y contar, vaya al pueblo, no vaya con los teóricos, no vaya con sectores y grupos de interés que están todos interesados, hasta los religiosos son interesados, porque cada uno de ellos quiere tener más gente en su grey. Sí, señor, cada uno de ellos quiere tener más gente en su grey. Sí, para pastorear su grey. Entonces también tienen interés, claro, usted puede decir, bueno, es un interés diferente al del empresariado, por ejemplo, que es producir capital, que es producir ganancias, que es producir beneficios, que es pagar menos impuestos, claro, esos son otros intereses. En fin, los políticos tienen también cada uno sus intereses. Pero si usted va al pueblo, usted va a encontrar cuál es el interés del pueblo. Y los intereses del pueblo son los intereses de la mayoría. ¿Y cuáles son los intereses del pueblo? O los intereses del pueblo son muy simples y muy sencillos, que me arreglen las calles, que me construyan escuelas, que me hagan hospitales, que me hagan las carreteras para yo poder desplazarme como Dios manda. Esos son los intereses del pueblo. Salud, necesita salud, más tan extendida, acceso al crédito, que ha estado negado el crédito al pueblo, al pueblo, al pueblo, pueblo, le está negado el crédito. Y le ha estado negado el crédito históricamente, no es que eso ha sido tampoco de ahorita. Eso es histórico. El crédito, el crédito es hoy un derecho. Y el pueblo quiere, quiere poner en práctica ese derecho de acceder al crédito. Al crédito blando, que le permita desarrollarse, que le permita construir sus inversiones, su negocio, su emprendimiento. Entonces, esos son los intereses del pueblo. Y resulta que el presidente de la república se ha dedicado a trabajar por esos intereses. Entonces, no nos sorprendamos de que aparezca una encuesta. Y la próxima, y la próxima, y la próxima, hágala quien la haga, va a decir lo mismo. Hágala quien la haga. Si es una encuesta seria, va a decir eso. Porque eso que está diciendo esa, lo vienen diciendo todas las otras desde hace dos años. Hace dos años que vienen diciendo o decir que esto es permanente, que esto es constante, que esto es persistente. La medición es persistente. Un 80% de la población que entiende. Y ese es el pueblo dominicano, el que va a votar, dicho sea de paso. Y es bueno que sepamos eso, que ese es el que va a votar. Ese que entiende que está frente a un gobierno bueno o muy bueno. Entonces, esa es. Vamos a dejarle a usted la cosa, para que usted, ¿verdad? Chupe usted y déjeme el cabo, decían allá en mi pueblo. Hay una cosa que siempre me llamaba la atención el año pasado, y es la ausencia de las encuestas. Entonces, en ausencia de las encuestas, que toda la tradición política reciente de la República Dominicana, el año previo a las elecciones, se venían haciendo y publicando las encuestas, las encuestadoras de opinión más importantes. Pero el año pasado no. Salvo hasta marzo del 2014, de ahí en adelante no hubo encuestas. Y se crea una suerte de vacío en el que mucha gente empezó a montar todo un circo de denuncias con fines de desnaturalizar eso que tú acabas de decir. Es decir, un buen ejercicio de gobierno que está produciendo efectos positivos en la población se quería tapar mediante ese sistema de denuncias mentirosas y de medias verdades que se estaban difundiendo permanentemente. Desacreditar, vamos a decir, la gestión que la gente estaba valorando bien. Y obviaban un elemento que para mí es clave en todo este proceso. La opinión positiva hacia un gobierno habitualmente tiene mucho que ver con lo que el gobierno está haciendo. Si no es un efecto de una propaganda política como muchos quieren decir. Si no hay asidero en la calidad de la gestión y la prestación de servicios, lógicamente a la gente no se le va a engañar como se ha querido con las denuncias hacer. La gente está recibiendo buenos servicios y eso ha aumentado la valoración del presidente y del gobierno. Habla la encuesta de un 78.6. Prácticamente 77% de la población estima que es buena o muy buena. 78.6. Exacto. Buena o muy buena. De manera que en términos de la valoración de la población sobre la gestión del gobierno no hay ninguna duda. Y eso lo sabíamos los que estamos siguiendo todo este proceso y estamos mirando lo que está pasando con la gestión. No se publicó hasta este enero y ahora esto ha caído como un varapalo sobre aquellos que en ausencia de las encuestas que le dijeran a la gente la verdad de lo que estaba pasando, la gente sabía y por eso lo que ahora se está expresando en esta encuesta pero aquellos en ausencia de las encuestas aceleraban todo el proceso de desacreditar. Ahora se ha creado esto y se ha visto ya con bastante claridad de que la singularidad que tiene este proceso es que la debilidad del candidato opositor que ha quedado como un bonsai es un candidato que se ha quedado ya prácticamente que no arranca como decía y esto es un arbolito bonsai ¿entiendes? frente a un presidente y un gobierno que sencillamente están ofreciendo bienes y servicios que la gente capta disfruta y genera nueva esperanza en la población y eso es vital no hay forma de que usted pueda mediante acciones de comunicación revertir un proceso donde la gente es la que está recibiendo el servicio por eso usted tiene entonces este árbol frondoso lleno de fruta que representa Danilo Medina y el bonsai no hay forma y eso va a generar ciertos en una mesita y el bonsai exactamente porque ya hay que cuidarlo también ¿entiendes? es decir esa es una situación a la que hay que prestar atención sobre esto y yo quiero ratificar algunos elementos que están en la encuesta como es el tema de la delincuencia y la violencia donde el 70% tiene la percepción de que está igual y un 70% es un índice bastante elevado sin embargo resaltar un dato que es importante cuando se instala el presente gobierno la tasa de homicidio era de un 25% por cada por 100 mil habitantes 25% y ese es el índice principal que se usa a nivel internacional para saber como se está expresando los niveles de violencia y delincuencia en una sociedad en este momento estamos alrededor de 17 por 100 mil de manera que aun que la gente continúa con esa percepción y es verdad la tasa de homicidio ha bajado en la república dominicana de 25 a 17 y muestra una clara tendencia hacia el decenso en el desarrollo de esa percepción entre violencia delincuencia atracos y una serie de cosas más un elemento que es clave en todo esto la mortandad que está asociada al tránsito en la república dominicana que es un tema de mucha importancia a la que habrá que prestar mucha atención todo eso genera un clima especial que favorece la percepción de inseguridad en la población porque cuando dos, tres personas como ayer mueren en una coalición en un accidente provocado por falla humana del conductor de ese vehículo porque se estrelló detrás de una patana que está estacionada con defectos mecánicos se lleva los conos que están en la en la carretera de manera que el conductor indudablemente estaba distraído en condiciones que cuestionables pero eso esos son factores que ayudan a el desarrollo de esa percepción que la gente tiene aunque el indicador principal esté descendiendo y vamos a ver entonces hacia adelante como vamos mejorando todavía más estos indicadores finalmente señalar lo siguiente me gustaría que las encuestadoras que habitualmente o tradicionalmente han trabajado sigan emitiendo en lo adelante las encuestas porque lo que se está viendo y quizás es el error estratégico que tengan aquellos que se oponen al candidato del partido a la liberación dominicana es que por muchos años en el país no había una ejecución de gobierno que estaba prescrita en un plan y que ese plan se ha ido desarrollando sistemáticamente y que lo que están viendo es un presidente que no descansa trabajando ejecutando supervisando es decir hay una direccionalidad en el ejercicio de gobierno que se acompaña con una actitud y un talante de un presidente sencillo cercano que asume para la población un parecido único como nunca antes se había dado con sí mismo es decir la gente percibe a Danilo Medina como uno de los suyos y como es de lo de él lógicamente acompañado con un ejercicio y un seguimiento de trabajo de esta naturaleza no hay otra cosa más que valorar positivamente la gestión de gobierno es fantástico miren yo pienso que cuando le oía usted hablar de la singularidad del momento o de la que yo en duda creo que usted de alguna manera se queda corto con respecto al alcance de no de la singularidad de la coyuntura nacional y electoral y electoral porque esta es una coyuntura particular también pero el hecho de que se corresponde con unas elecciones municipales postergadas por el congreso de la república más allá incluso algunos entienden de su derecho mismo a ello pero bueno en su momento y que se producen también en el contexto de una última reforma constitucional de consenso entre distintas e importantes y mayoritarias fuerzas políticas que permitieron una reforma constitucional que favoreciera finalmente la reelección del presidente Danilo Medina pero además esta coyuntura tiene se corresponde también con una gestión de gobierno que en su desempeño con respecto a la economía podría decirse que de 10 tiene 9 y esto ha quedado reflejado prácticamente todas las mediciones que se han hecho fuera del país por distintos organismos y en las ponderaciones que han hecho importantes instituciones con respecto a la solidez de la economía dominicana pero a su vez como resultado de una gestión de gobierno que es altamente valorada por el 80% de la población digamos y en el caso de los empresarios en el caso de los distintos sectores nacionales e internacionales esto es un presidente que prácticamente podría estarse religiendo de manera lesbiscitares es un presidente y esto es único en la coyuntura porque si ciertamente del doctor leonel fernández se religió con un margen digamos amplio y con una economía que solo durante un periodo particular como resultado incluso de la crisis de los llamados commodities de los precios de estos pues sufrió importantes requebrajamientos en materia económica pero no se trata del 12 digamos no se trata del del 6 esto es una coyuntura distinta en donde hay como resultado de cumplimiento del programa de gobierno del presidente que trae resultados también inéditos a esta coyuntura porque cuando esto no es común este asunto de que haya plena satisfacción entre pueblo y gobierno y de que de lo que se esté hablando sea de profundizar el diálogo que no el debate y esto es importante distanciar una cosa de la otra ¿por qué el diálogo? porque el diálogo es lo que te conduce a un consenso y hay consenso entre gobierno y sociedad y los electores en un 80% porque ¿qué lógica tendría que usted entienda que se ha cumplido un programa que su obra que yo valore que su obra de gobierno sea buena y vote por un bonsai si déjame quitar este roble inmenso déjame cortarlo para hacer un mueble y déjame quedarme con el bonsai que no da sombra que dicho sea de paso a mí me desagrada el uso que usted ha hecho despectivo del bonsai porque no es así y tengo varios él lo ha hecho con cariño fue con cariño con cariño yo voy a escuchar la opinión de ángela en su momento el bonsai además es producto de una actividad laboriosa claro muy laborioso no sentí un cierto asunto desdén desdén por el bonsai ahora yo opto por la sombra de un árbol más grande y frondoso que la del bonsai en todo caso lo que dice la encuesta no es mi opinión ni es la mía tampoco pero son percepciones quien ha precisamente establecido eso es la población que le está dando una apreciación de un 78% a uno y el otro muy baja pero a eso voy entonces entre un buen mata de mango muy frondoso con mucho fruto usted se encuentra entonces con esta matica pero a eso voy es decir miren esta nueva mayoría es inédita que es hacia donde quiero destacar que esta es la gran particularidad de esta coyuntura se ha construido una nueva mayoría es una nueva mayoría que es como si se sacudió tanto el bonsai como el roble inmenso se sacudió y entonces sacó y quedó con otra cosa una nueva mayoría que es expresión de esa nueva relación entre gobierno y sociedad que lo que ha generado es una sinergia y una confianza en los vínculos y en los nexos de las principales instituciones que tienen que ver con el desarrollo y que tienen que ver con el desarrollo humano y que tienen que ver con la asociatividad que es una cultura de diálogo nadie puede suponer la asociatividad al margen del diálogo bueno nadie puede suponer una ciudadanía al margen del diálogo de los actores que están supuestos en un territorio determinado a actuar con responsabilidad y con buena voluntad y con deseo de resolver los problemas que son colectivos entonces ¿qué es lo que resulta? que en este proceso electoral más allá de que se haya sido o se sea perredeísta más allá de que se haya sido o se sea reformista más allá de que se sea o se haya sido perredeísta y demás se van a elegir autoridades perredeístas se van a elegir autoridades reformistas y perredeístas que son el resultado de esa nueva mayoría que se ha creado sobre la base de la satisfacción y que no no va a cambiar sobre la base del discurso populista con el que se ha venido manejando Bonsai podría ser Tayota que no Bonsai que me sigue molestando el tema del Bonsai eso es cosa de que resulta que esta nueva mayoría es resultado de algo que se que se crea nuevo que se crea nuevo y que no es afectado por ese discurso de estrambótico populista que supone que sin aumentar impuestos usted puede aumentar los gastos y que sin dejar de hacer lo que se hace usted puede hacer otras cosas es decir ese discurso populista que es el otro gran problema que es que no hay un discurso alterno o alternativo sería el uso alternativo no hay un discurso alternativo que oponerle a la nueva mayoría que es el resultado de un consenso de que los políticos como Danilo Medina tienen que hacer una obra de gobierno en consonancia con los intereses y haberlo planteado en un programa de gobierno y cumplirlo aquí lo que se está valorando también es en gran medida como lo dije es la obra de gobierno la posición de candidato presidente es la posición más difícil en términos electorales porque si no existiese esa valoración el voto de castigo fuera al candidato presidente al candidato presidente y aquí lo que posiblemente esté dándose por vía de consecuencia es el no voto castigo al bonsai hay un elemento también que resaltar cuando se habla del diálogo es que la estrategia nacional de desarrollo instituyó un mecanismo de diálogo nacional de todos los intereses eso es lo que expresó el pacto educativo que está en proceso de ejecución y es ella también que instituyó el pacto sobre energía electricidad que actualmente se está llevando a cabo mediante presidido por Monseñor Agrippino es decir el diálogo en los tres grandes pactos que plantea la estrategia nacional de desarrollo está ahí y va en curso se está desarrollando quedaría un pacto adicional que es el pacto fiscal de gran trascendencia pero es un proceso que va por ahí entonces hay esa parte cuando se plantea lo del diálogo como decía Monseñor Nicanor es justamente reconocer de que hay un mecanismo instituido del diálogo del diálogo otra cosa es la acepción política o la variante política que se quiere buscar de mucha gente muy interesado y no creo que tampoco sea un tema de que el presidente va a evadir de que se vaya a un debate entre los candidatos principales ojalá yo para ver entonces lo que se llama pela de todas maneras yo nunca he visto al Real Madrid ni al Barcelona jugar con el equipo de un colegio de aquí o de la escuela aquí yo nunca he visto eso pero pero yo lo que nunca he visto es al empresario debatiendo con nadie a Danilo Medina le recuerdo en las cámaras legislativas debatiendo debatiendo y desde su partido político teniendo posiciones propias y además asumiendo públicamente eso eso si yo recuerdo ahora yo no recuerdo al más nadie sobre el ring sobre el ring de las ideas nunca la he visto hay que destacar algunos elementos algunos detalles que a mi me interesan particularmente el primero es la estabilidad porque hay que buscar la fórmula para entender qué es lo que pasa cómo es posible que cuatro casi cuatro años después un presidente esté como está en esa encuesta valorado casi un 80% bien valorado bien acogido por su pueblo porque hay que insistir en el pueblo y yo insisto en eso del pueblo para recordarle a algunos que ahora son candidatos además renunciaron de su partido el que los hizo algo y el que los hizo alguien y se fueron no renunciaron al cargo que tenían claro no eso no lo hicieron porque esa era la cosa que a uno le dice pero acá ¿cómo es que son tan éticos y tan morales y le están dando clase a todo el mundo y entonces entienden que el cargo que tienen lo tienen ellos porque son ellos no 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 usted tiene un cargo porque fue un partido fue una fuerza política que lo llevó o la llevó a usted ahí donde usted llegó para que usted salga ahora hablando tonterías ¿verdad? primero es el pueblo el que vota y aquí se le olvida eso a la gente que es el pueblo dominicano el que vota y que probablemente probablemente este es una de las democracias más formalizadas ya institucionalizadas en América Latina probablemente sí o por lo menos comparémonos con nosotros mismos estamos en una sí es mejor estamos en una etapa de institucionalización muy superior a todas las que hemos vivido antes indudablemente entonces ningún presidente aquí gana si no tiene el 50 más uno de los votos ninguno de manera que todos han sido frutos de mayoría que se han acogido a ese tipo de mayoría absoluta sí que es una mayoría absoluta podemos discutirla después etcétera a revisarla analizarla pero esto es mayoría absoluta aquí se gana con mayoría absoluta obliga a que el que sea que vaya a ganar tenga que construir ese 50 más uno tenga que construir esa mayoría entonces aquí se vive poniendo en juego y se vive discutiendo eso el pueblo sabe tanto que se va a ahorrar porque el pueblo tiene un instinto y el pueblo es mayoría ¿verdad? se va a ahorrar y al país le va a ahorrar una segunda vuelta no, por eso no hay ni que hablarlo porque las encuestas también indican en la otra publicación que se hizo que en caso de que existiese una segunda vuelta la diferencia sería y la votación sería aún bastante mayor que la de la primera ¿para qué entonces? una mayoría que ya ha cualificado sus demandas que ya las ha satisfecho en parte o que están en vía de solucionar sus expectativas ¿para qué no se va a constituir una mayoría? yo quiero insistir en 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 dos salvada la otra cuestión de que aquí hay gente que se cree que este gobierno por ejemplo no fue electo por el 50 más uno de los votos no se creen entienden que no que eso fue un invento que no se que que no se cuanto y entonces pero la verdad que uno vive en un mundo bizarro donde uno no entiende cómo es que la gente analiza sobre todo gente a la que tú le de porque si usted quiere irse para la oposición y formar su propia fuerza política usted está en derecho fórmela hágala pero por Dios que no sea sobre la base de argumentos tan infantiles que a mí me parecen infantiles como cual no no esos argumentos que andan por ahí entiende que pretenden que estos son gobiernos de mayoría de minoría no son gobiernos de minoría por Dios son gobiernos de mayoría este es un gobierno de mayoría de amplia mayoría además que además la valida en todas las encuestas que salen ahí o es que ellos entienden que esas encuestas son pagadas son compradas no lo pueden ser todas no podría serlo ¿me entiende? entonces hay que ir a la raíz de todo eso la raíz de ese apoyo la raíz de ese acompañamiento de la población a su presidente está número uno en la confianza hay confianza pero hay confianza en todos los sectores la hay la confianza hasta en los que más critican hasta en los más ácidos tienen que decir que hay confianza en la ejecución económica la ejecución económica que ha sido impecable lo ha dicho Fitz Rating lo ha dicho Standard & Poor's lo dice el FMI que vino que acaba de hacer la última visita a la comisión del FMI en noviembre pasado y vinieron a decir bueno aquí está todo está todo bien mejor vámonos hay confianza hasta los datos que da el Banco Central tratan de ser desacreditados si si porque es desacreditarlo es decir es la información de Fisch la información del fondo la información del Banco Mundial toda la información toda la información institucional se trata de desacreditar para favorecer el deseo que tienen en la construcción porque esa es otra cosa hay gente que confunde la realidad con los deseos cosa que es muy común decía Juan Bo de la pequeña burguesía la pequeña burguesía me imagino que la Dominicana debe ser formidable en eso de confundir los deseos con la realidad y Florida ¿verdad? sí entonces la confianza que ha construido sobre la base señores de que bueno de hacer un gobierno transparente primero transparente por más que se quiera hablar de corrupción esta es la etapa del país y este es el gobierno que más transparente ha sido en los últimos 50 años 60 años de este país no se puede no puede haber más transparencia que la que ha habido ahora podría haber más claro y tenemos que seguir trabajando mucho más todo eso pero eso no es tan fácil tampoco como se cree construir un estado construir un estado un estado sin las taras propias de nuestras sociedades pobres muy pobres eso requiere de mucho tiempo de mucho tiempo no es tan fácil la cosa entonces está lo primero es la confianza y lo segundo es la estabilidad económica profesor al margen un poquito de esta temática que vamos viendo yo no quisiera dejar pasar en estos comentarios el silencio o el silencio está pasando un poquito más a un ambiente tipo con el tema que se ha presentado la aspiración a la sindicatura de fello eso merece realmente una particular y fina atención yo pienso que sí porque para mí está muy asociado al tema al tema de la mayoría que estamos hablando que siempre he dicho aquí que el elemento esencial y decisivo de esa minoría en que han caído tiene que ver con los procesos de división interna de esa organización de falta de institucionalidad entonces en un momento donde más se necesitaba para el crecimiento del candidato opositor resurge de nuevo la diatriba la división en la organización cuanto en el momento en que más lo necesita y yo quería traer esto aquí para que la audiencia tome en cuenta en estos elementos en la reflexión que puedan tener de la importancia que tiene construir una mayoría que implica procesos unitarios que es fundamental la unidad en la política la elaboración de planes de gobierno razonables y pragmáticos tener un discurso que ofrecer a la gente ideas que ilusionen a la población y tener ejecuciones que le convenzan de que no es nada más lo que dice la lengua sino lo que estamos haciendo y la gente está recibiendo prestación de bienes y servicios que la gente reconoce entonces todo ese proceso ese tinglado es lo que ha permitido la construcción de la mayoría de la que estamos hablando y la solidez que se está reflejando en esta encuesta por el otro lado porque el candidato es bonsai precisamente por ese proceso de división y fragmentación eterna en esa organización desde siempre la división fue un problema y lo sigue siendo todavía de manera que para que entiendan que no es un problema solamente de las ausencias de esto sino como aproximarse al examen de esta realidad política electoral a la que se está llamando al diálogo y al debate si no vemos el proceso de debilitamiento al sector opositor que eso representa por razones internas y propias porque no son los extraños los de afuera los que han impuesto ese problema es una lucha interna lo que está conduciendo a esta dificultad no hay duda doctor hay una crisis de institucionalidad de ese partidarismo que tiene su origen mismo en una división porque recuerde usted que el el candidato al que hacemos referencia todavía creo que solo tiene que decidir una encuesta según anunciaron para febrero para febrero todavía lo tiene que una cosa insólita un guion de 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 películas incalificables impericia política no lo sé pero todavía eso pero el origen mismo de ese señor como candidato está en una alianza social demócrata que era a su vez un desprendimiento del antiguo PRD para que nos vayamos entendiendo desde entonces está en el origen la división está en el origen la división y y el PRM es una expresión de la división también no es una expresión de la consolidación de un núcleo partidario histórico no no es todo lo contrario es la fragmentación de ese núcleo partidario histórico aquí hay gente que quiere negar la diferencia y le conviene y dice no todo va para el mismo saco y no recuerdan que lo que aconteció como acuerdo político en el comité político del partido de la liberación dominicana fue la ratificación de una cultura de métodos de métodos de trabajo en donde la minoría se somete a la mayoría y que dada esa mayoría en el comité político aún los que patalearon y siguen haciéndolo quizás tuvieron que aceptar tuvieron que aceptar el diálogo y tuvieron que aceptar el consenso en esa instancia política y luego llenar todas las formalidades que se han llenado y que se tendrán que seguir llenando hasta llegar a la junta general electoral visto así visto así creo que usted dio en el clavo ese partidarismo está en crisis lo refleja como tal además con el desfase con respecto a lo que la mayoría quiere del pueblo dominicano este pueblo ha demostrado una agudeza política terrible y una madurez ha estado por el momento dispuesto a echar la más grande de las batallas y pelear contra los invasores y contra quien usted quiera pero por el otro lado es consistentemente lo que ha demandado incluso de el propio Joaquín Balaguer lo que se demandaba era el ejercicio de la democracia de una legalidad de una legalidad claro y ese era el reclamo popular la tiene y la cuida y la ve y ya no está dispuesta a ponerla en riesgo en una mesa en donde la irresponsabilidad la falta de sentido asociativo la falta de pero si usted no se siente parte ni siquiera del partido que usted dice al que pertenece y le debe no sé cuántas cosas se va a sentir parte de un conjunto aún mayor cuando no hay vínculos que le garanticen esos niveles de afinidad o de adhesión o de lo que usted quiera no es claro el pueblo dominicano ni para allá va a mirar porque el pueblo dominicano tiene claro que lo que tiene es que blindar las conquistas que ha obtenido porque le han costado demasiado le han costado demasiado esfuerzo sacrificio como para que un grupo sin norte ideológico sin norte político sin sentido de institucionalidad partidaria venga y tire todo aquello por la borda llegó el capitán y mandó a parar usted lo que dice es que quien hizo el bonsai es ese pueblo quien lo redujo el animal quien lo está reduciendo está ahí el economista Lucas Viz esperando usted siente los ecos pues sí hay ecos Ecomundo quédese ahí que llega ahora en Ojalá los ecos los ecos ¡Vamos! Gracias. Gracias.